Los asesinatos a menores de edad en nuestra región Junín cada vez son más preocupantes. Este es un recuento de los trágicos casos que pasaron los familiares de estas pequeñas. El 24 de mayo del 2016, Gisela Maita Paredes, de 12 años de edad, la escolar que se encontraba desaparecida desde el pasado 24 de mayo de esa fecha, aquel día salió de su vivienda con dirección a una cabina de internet y nunca regresó. Cesario Gisela Flores, de 18 años, fue el asesino. En versiones de este sujeto comentó que aquel fatídico día esperó a la menor una cuadra antes de su casa y la obligó a acompañarlo hasta un lugar descampado, donde abusó de ella y luego de asfixiarla arrojó su cuerpo al río Mantaro. El 31 de diciembre del 2016, la pequeña Edith Paitán, de tan solo 8 años de edad, fue encontrada dentro de una maleta, quien fue ultrajada y extrangulada por Amador Quispe Cisneros. La niña de 8 años llevaba puesto lo que más le gustaba, una casaca rosada brillosa y un polo de algodón con estampado. Tenía solo un zapato alrededor del cuello, el rasgo reciente de la soguilla que debía haber extrangulado su inocencia. Después de tres meses, fue capturado su verdugo, Amador Edwin Quispe Cisneros, de 32 años de edad, quien después narró paso a paso cómo asesinó a la pequeña, hoy conocida tristemente como la niña de la maleta. El 30 de marzo, este asesino confeso se quitó la vida en la carceleta del Ministerio Público, donde se esperaba continuar con las demás diligencias. El 5 de julio del 2017, fecha que desapareció la pequeña Giselle Marjorie, de 8 años, toda la familia desde ese entonces inició su búsqueda. Al día siguiente, unas imágenes daban cuenta que Giselle había sido raptada. El 12 de julio, la Policía de Trata de Personas de Huancayo capturó a Fernando Poma Paucar, de 37 años, quien confesó que violó a la niña y que luego la asesinó. El sujeto fue detenido a las 2 de la mañana en la vivienda de sus padres, ubicada en Palián. Fernando Poma fue trasladado por los agentes hasta su domicilio en el Girón Arequipa 429, en el distrito de Chilca, donde se encontraron rastros de sangre en su colchón. Después de casi cuatro horas de diligencia, fuentes de la policía informaron que el confeso criminal contó a las autoridades que llevó a la menor hasta su vivienda con engaños. Allí la ultrajó y posteriormente asesinó golpeándole con un mortero en la cabeza. El confeso asesino dijo que metió al cadáver de la pequeña en un costal negro, el cual llevó hasta la provincia de Escuchaca, en Huancabelica, donde arrojó el cuerpo en un riachuelo. Este asesino fue sentenciado a cadena perpetua, lo cual apeló. El 21 de febrero de 2019, la pequeña Marjorie, de 9 años, fue encontrada muerta en uno de los maizales del distrito de Sicaya, después de estar desaparecida por cuatro días. El motivo de su muerte, según la necropsia de ley, la menor fue envenenada, por lo que se espera encontrar pronto al culpable o culpables.